en madrid tenemos hoy en día cuatro locales cubriendo casi el 70 por ciento de la almendra central yo no diría que se pierde la cosa del barrio sino que se cambia pues aquí como veis este era un antiguo supermercado nosotros le hemos sacado la señal ética y hemos mantenido la puerta transparente como decíamos alejándonos de este súper fantasma que la gente pueda ver exactamente qué pasa dentro la gran diferencia estamos haciendo es cerrarlo al público y centrarnos en entregar la casa del cliente con una red de micro almacenes distribuidos por la ciudad que nos permite llegar a estos 10 minutos y generamos este modelo versus el modelo principal de un amazon o un supermercado que ha hecho el cambio online que son modelos que te lo traen a uno o dos días y que te requieren una compra mínima elevada y están más enfocados a hacer la compra semanal y que y no tan urgente no la verdad es que 10 15 minutos tampoco hay mucha variación pero sí que nosotros vemos que estos 10 minutos te consigue el decir pienso que quiero y lo tengo disponible para usarlo ahora y este necesidad de usarlo ahora es la que incentiva al cambio de paradigma en la compra esto es un nuevo fenómeno que surge un poco de la cambio de tendencia del consumidor a compra la compra online un estudio de McKenzie dice que en españa en el 2020 el 30 por ciento de gente compraba en supermercados lo estaba haciendo online en esta tabla recibimos los pedidos en la tabla están en lo que es los códigos que aquí tenemos por ejemplo la uno y en diferentes colores y tenemos tres tres puestos que serían la equis la y griega y la zeta el sistema lo va haciendo pues para que uno haga el recorrido no tener que retroceder nunca sino siempre ir para adelante en los códigos sí me los he de memoria un minuto ok esto es en tiempo real eso significa que ya el el rider ha concluido la entrega y como podemos ver solamente le tardó cuatro minutos en llegar al cliente nosotros estamos teniendo picos de alrededor de 300 400 pedidos en los días que más tenemos y esto en españa de momento no tienen ninguna queja de vecinos con lo cual nos da por intuir que no generamos mucha molestia yo creo que hay un punto clave a diferencia un poco del concepto este fantasma que ha salido de almacenes cocinas y demás es que nosotros tenemos los repartidores empleados son personales de supermercado esto hace que estén dentro del almacén descansando tienen sus aseos tienen su infraestructura como lo tendría con ser personal de supermercado y al final no genera nada más que lo que estaba generando y al súper que había aquí antes ganado y alante del almacén en la zona de la ciudad ya hay que conectar el almacén en la zona de la cierta rechazo y que lo que había hecho contigo a la hora de detecinar el almacén en la marlas de la